¡Hola y hola pequeñines! Bienvenidos una vez más a su canal Lee con Marie en este especial de fin de año. El cuento que les voy a leer en esta ocasión es muy entretenido pues está lleno de solapas y se titula Mis animágenes, las estaciones. Con ilustraciones de María Neradova. De la editorial Auzou. Este libro es especial para los nenes más peques pues está hecho con hojas de cartón resistente. Aún así espero que les agrade a todos. Vengan, acompáñenme a conocerlo. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Es una portada muy bonita. Hay una nubecita y está lloviendo. ¿Pero qué es esto que está aquí a un lado? ¿Alguien me puede explicar? ¡Sí! Se mueve para arriba y sale el sol. ¡Oh, guau! ¡Qué genial! Miren peques, si subimos y bajamos este mecanismo deja de llover. Es muy divertido. A los peques que tengan este libro les fascinará. En primavera se pueden recolectar las verduras frescas. Una vez que se acabe el invierno helado llega la primavera y es la estación en donde crecen las flores. Hay abejas, aquí están los tulipanes, el huerto y hay una pala aquí con la que están jugando en la arena. Las flores nacen una a una. Aquí hay un mecanismo en esta hoja. ¿Qué creen que vayan a salir, peques? ¿Abejas? ¡No! O tal vez salgan, no sé, tal vez salgan unos elefantes. ¡No! Los elefantes no caben en esos arbustos. Son muy grandes. Peque, ¿puedes ayudarme a accionar el mecanismo? ¡Sí! Y es que girar aquí. ¡Uh! Se llenaron de flores. Claro, es la época donde todo reverdece y se llena de coloridas flores. A ver, ¿qué seguirá? El verano es lindo y hace calor. ¡Uf! Claro que hace calor. En verano lo único que queremos es refrescarnos. Y vienen los objetos que utilizamos o que vemos cuando estamos en la playa. La cubeta. Las conchas de mar. El castillo de arena. Y el pez. Y también hay una sombrilla. ¡Oh! De veras, también hay una sombrilla. Claro, es para que te protejas del sol. ¡Oh! ¡Qué lindo! El osito se está comiendo un helado. Y esta ratoncita, un pedazo de sandía. El gusano tiene un sombrero. ¿Cómo brilla el sol? ¿Ah? ¿Pero dónde está el sol? Solo veo una enorme nube. ¡Salió el sol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está sol! ¡Hola! Vean, está sonriendo. Claro, porque en verano hace mucho, mucho calor. En la época de verano es cuando debemos de protegernos del sol. No se olviden usar bloqueador cuando vayan a la playa y todo el tiempo que salgan a la calle. En cualquier estación del año, pero sobre todo en verano. En otoño, los árboles tienen bonitos colores. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo cambian las hojas de los árboles cuando se acerca el otoño? En algunas partes es más notorio, se ponen de un color anaranjado. Y en otras partes los árboles se quedan igual. Son lugares donde no hace tanto frío. A ver, vamos a ver qué palabras encontramos aquí. El pino, ¿qué hay un pinito? La cometa, lo está volando este perrito. El balón, están jugando el cerdito y el rinoceronte un partido. Y las lombrices, ellas también están ahí. Están observando ese árbol. Aquí ve una ratoncita empujando a su bebé. El viento barre las hojas caídas. ¿Ah? Aquí están las hojas en el árbol. Todavía no secan. A ver, ¿qué pasa si muevo esto? Oh, están en el piso ahora. El viento se las va a llevar. Sí, porque también en otoño hace mucho viento. Aquí está el gusanito observando. Solo tiene un ojo. En invierno nieva. Y afuera, todo está blanco. En algunas partes del planeta, en invierno, cae mucha nieve. Pero en algunos otros sitios no. Solo bajan un poco las temperaturas. Vamos a ver qué palabras hay aquí. Los copos. Miren, aquí está cayendo la nieve. Las bolas de nieve. Este cerdito ya está preparando sus bolas de nieve para lanzarlas. Los patines de hielo. ¡Uy, qué padre! A mí me gustaría patinar sobre hielo. El iglú. Por si no lo conocían, es como una casita hecha de bloques de hielo. Aquí andan unos pingüinos patinando. ¡Qué bonito muñeco de nieve! ¡Ay, vean! Y tiene botoncitos y un sombrero. ¡Ay, pero es muy pequeño! Peque, ¿puedes hacer que crezca? Sí. ¡Guau! ¡Ha crecido! Y le pusieron su bufanda. Y tiene botones. ¡Ay, claro! Para que se vea más bonito. Con la nieve se pueden hacer estos muñequitos. ¡Ah! Aquí hay unas preguntas. Vamos a ver si pusieron atención, peques. ¿Qué es eso que huele tan bien y nace en primavera? ¿Serán acaso las abejas? ¡No! ¿No? ¡Las flores! ¡Adivinaste! ¡Las flores! Miren, aquí están. Ellas son las que nacen en primavera y tienen un aroma agradable. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quién juega al escondite detrás de las nubes? ¿Quién será? Hmm. No recuerdo quién estaba detrás de la nube. ¿Ustedes sí? ¿Será acaso un avión? No. Entonces, tal vez, no sé, un pterodáptilo. No. Ese es un vino. ¿Qué te parece si es? Es el sol. ¡Exacto! ¡Ah! ¡De veras! Es el sol. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cae de los árboles en otoño? ¿Serán las lombrices? No. ¡Ay! Mira, la lombriz tiene un sombrero. Mmm. Tal vez sea... No lo sé. ¿Una aves? No. Entonces, Peques, díganme qué es. Las hojas. ¡Oh! Las hojas. ¡Bien! ¿Ustedes adivinaron en casa, Peques? Y vamos por la última. ¿Qué es blanco y frío y cae en invierno? Tal vez... ¿Unos pingüinos que se resbalan? No. Mmm. Tienes razón. No pueden ser los pingüinos. Ellos saben caminar muy bien en la nieve. ¡Oh! Ya sé. Tal vez es el muñeco de nieve. No. No es el muñeco de nieve. ¿El muñeco de nieve no cae en invierno? No. Peques, ¿ustedes ya saben qué es? Son los copos de nieve. Por supuesto, Peques. ¡Es la nieve! ¡Bravo! Y a ustedes, Peques. ¿Cómo les fue con las respuestas? ¿Lograron adivinar todo? ¡De seguro que sí! Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. Descubre los cambios de la naturaleza a lo largo de las estaciones con mecanismos simples y fáciles de usar. ¿Qué les pareció este cuento, Peques? Estuvo entretenido, ¿cierto? Y como ya les había mencionado, este cuento es ideal para niños pequeños a partir de un año. Pero puede ser entretenido también para los Peques más grandes, sobre todo aquellos que están comenzando a leer. Bueno, me despido de ustedes, chicos. Pásensela muy bonito en este fin de año. Recuerden hacer su lista de sus 12 propósitos para este 2024. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos. ¡Cuídense mucho! Y ya saben, chicos. Cuando quieran conocer otra historia, ven y lee con Marie. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bye, bye! Y si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. ¡Bye!